Bueno, tío, volvemos a reconectar. Pasado la pausa. Volvemos. Mira, ahí está, joder, cuánta gente. Está Maestro Ciclista, estaba ahí, jolín. Bueno, oye, tenemos tanto tiempo sin conectar que Sí, tío, mucho tiempo. Que tenemos un montón de noticias ahí acumuladas. A ver, ¿cómo lo ordenamos? Dime, dime. Bueno, yo creo que hoy vas a hablar más tú que yo, porque estás más al día de todas las novedades. Entonces, tienes ahí en la cartera un montón de cosas. Yo solo quiero comentar un par de cosas. La primera es ¿qué has hecho con tu pelo? ¿Te has cortado al final la cola? Yo es más corto. Temas importantes de la ciclologística. No, como estoy todo el tiempo en el taller o sobre la bici, me doy un tajo cuando puedo y ya está. cosa que recomiendo mucho. Pues mira, yo he empezado a hacer hace unos días la cola, que me la hago aquí arriba casi el rollo y mira, últimamente estoy yendo bastante así con el pelo recogido después de casi dos años de llevar los pelos a lo loco. Bueno, esa era una cosa. La segunda, esta sí que es de logística, de verdad, lo que pasa que no empieza con no ciclologística y acaba con sí ciclologística porque es una noticia de ayer, justamente, yo, ya te digo, estamos grabando la pantalla de mi ordenador, luego, cuando jugamos el vídeo editado en el canal de YouTube de Planeta Cargo Bike, pues vamos a poner también la pantalla y las páginas web que estamos abriendo, ¿no? Vale. Lo voy a fusionar con el vídeo que estamos haciendo ahora en directo con el móvil desde el Instagram de Planeta Cargo Bike. Entonces, yo tengo abierto aquí en la página, en la página web, una noticia de ayer del Ayuntamiento de San Boy de Lóbregat, aquí cerquita de Barcelona, que hicieron la primera feria de logística 4.0. Vale. ¿Y eso fue cuándo? ¿La semana pasada? No, no, ayer, ayer. Eso fue ayer, día 19, 19 de octubre del 2022 y suena muy bien porque hablan de, pues eso, logística 4.0 y había, pues, una serie de ponencias interesantes pero, y de exposiciones y tal, eso fue toda la jornada hasta las 5 y media más o menos. No había ni una sola Cargo Bike, no había absolutamente nada. Claro, ahí, mira, vamos a entrar en materia porque están pasando muchas cosas con el tema de la logística y, bueno, estas son cosas como de España, ¿no? Que, que yo estoy flipando. Mira, por ahí está Family Team, Plegabike, Heroica Café, la bici de barrio, bueno, gente relacionada con las bicis de carga de alguna manera. por ejemplo, la semana pasada leía una noticia que el Ayuntamiento de Madrid acaba de lanzar una aplicación para mejorar la logística de entrada de furgonetas al centro de Madrid, pero como que no hay nada de bicicletas de carga o de plataformas de carga o de remolque. Es todo como para facilitar la vida a las furgonetas con una especie de reserva de horarios. o sea, está bien como mejora, me parece que además es una cosa pionera en España, pero todo desde el furgonetero, ¿sabes? Es que reserva la plaza pero igual se va a meter al centro de Madrid con su furgoneta de siete metros de largo. Solamente el último punto había como una de las medidas era como hacer más micro hubs pero por ahora solamente han lanzado uno en el centro y para serte sincero pocas cargos se ven allí. Sobre todo lo tienen para recarga de coches eléctricos de las diferentes franquicias que tienen coches eléctricos repartidos en Madrid, patinetes eléctricos, apartamento de bici y sé que hay alguna bicicleta que se está moviendo por allí pero poca cobertura, ¿vale? Bueno, y también es verdad que bueno, ahora me haces pensar el día 22 el día de la movilidad el día sin coches de la movilidad sostenible a nivel europeo yo estuve en una de las jornadas que se hicieron en Barcelona sobre este tema de la movilidad el día sin coches el cartel además lo decía en el Instituto de Ocetas Catalanas era el evento y el cartel pues era el titular del cartel era la jornada del día sin coches pues no paran de hablar de coches y de motos eléctricos eso sí pero incluso lo que había que hacer era comprar coches eléctricos ¿no? energía sin coches la nota buena si hay alguna que la hay aunque sea pequeñita es que la primera mesa fue y una de las primeras personas que habló la primera mesa redonda fue de mercancías y fue la Ruth Lamas que es la responsable de la bicicleta de área metropolitana barcelona fue la primera que destacó el hecho de que la primera mesa se hablara de mercancías cuando normalmente había sido al revés ¿no? siempre es la última de la fila de todos los temas que se tratan y de hecho ella fue la única que habló de cicrologística y de bicicletas todo lo que se está haciendo con área metropolitana después de ella el resto de intervenciones de toda la jornada de todas las mesas ya no hablaron más de bicis de carga claro ahí se queda también cuando nos ponemos a llorar un poco de esto de joder solo hablan de coches solo hablan de la furgoneta no hablan de la cargo bike parecemos la tía esta la tía abuela que en el whatsapp la dejas en visto y luego te echa la bronca ¿no? de joder tío no me escribes y tal parecemos la tía abuela pero si es verdad que no hay que dejar de insistir o sea es un tema que se sigue viendo desde cierta frontera y en cambio en Europa se está celebrando la semana que viene el festival internacional de bicis de carga ¿no? con charlas logísticas con presencia de marcas de vehículos yo creo que es el evento del año relacionado con las cargo bikes a nivel europeo ¿vale? pero te digo más hace un mes aproximadamente la gente de Carla Cargo estuvo en el mayor evento de logística alemán donde había sobre todo furgonetas como grandes contenedores y se colaron allí con el tema de la bicicleta o sea tenían un stand un stand potente había más otras representaciones de temas de plataformas para conectar con bicicletas y entonces mira la bici de barrio dice que va a ver yo estoy yendo al festival que es en Amsterdam la semana que viene y a lo mejor Jordi también viene y Dani de Chita está también que va a estar ahí presente así que si podemos os lo contaremos y si no a la vuelta os dejaremos un resumen además están pendientes de nosotros desde Amsterdam los que organizan el evento el festival están pendientes de Ciclosfera están pendientes de Dani están pendientes de mí o sea que nos han contactado incluso para hacernos una entrevista pues yo imagino que quieren saber cómo va la ciclologística en España deberíamos hacernos unas camisetas como como could be better o algo así pero bueno oye tenemos una ciclosfera también por aquí la vice de barrio dice que va ah pues muy bien joder pues estupendo genial entonces pequeño paréntesis Carlos que también son noticias súper recientes pero bueno desde SOM Ecologística que es la cooperativa de ámbito catalán de segundo nivel en cual están todas las ciclo logísticas representadas y cada vez hay más en Cataluña pues hemos conseguido subvenciones hemos conseguido pues de las que nos presentamos a nivel de la Generalitat a nivel de Barcelona y tal hemos conseguido un par de cosas por ahí que teníamos en el horno y un posible cliente que no puedo todavía revelar que ya no es posible que ya estamos en fase de negociación no de operativa estamos ya en fase de diseño de operativa para reparto mercantía de gran formato más tipo industrial o sea que por ahí la cosa avanza tengo buenas noticias pero bueno ya más adelante podré revelar más cosas vale estupendo yo en ese mismo sentido y que si se puede revelar el Ayuntamiento de Fuenlabrada aquí en Madrid Madrid está haciendo algo con bicicletas de carga acaba de adquirir una serie de bicicletas eléctricas y plegables de las convencionales y entre y de patinetes también para poner a disposición de los ciudadanos en formato de alquiler anual es decir tú te apuntas a través de la web del Ayuntamiento y puedes quedarte con una bicicleta durante todo un año eléctrica plegable y que y que está muy bien pensado dentro de todo ese universo de bicis hay dos bicicletas de carga que además hemos ministrado nosotros desde Ococicle en este caso de la marca Unit son bicicletas pequeñitas pero matonas para llevar niños son súper manejables están electrificadas llevan su capota para las condiciones así de lluvia más complicadas bueno nada un bombazo están entregadas ya y me parece que lo echan a andar en noviembre me imagino que harán una presentación y explicarán no me queda muy claro el formato de las bicis de carga si van a cederlas anualmente solo a dos familias o va a ser una cosa así como rotativa para que la pruebe entre más gente mejor entonces pero bueno es primera vez este tipo de bicis de carga porque por lo general suelen ser las bullet o los triciclos de carga lo que ponen a disposición donde los ciudadanos por ejemplo en Vitoria que han hecho esto creo que en Valencia también compraron dos cargo buys de tipo long job pero de este formato así para llevar niños cortitas y para que la gente pruebe lo que es llevar a los niños al cole esta es la primera que yo conozco así que bueno a ver qué tal a ver si cuando lo inauguren contamos alguna cosa más Muy bien yo también otra cosa que he visto por aquí también recientemente y que tú también estabas al caso es que lamentablemente con el tema remolques no tenemos novedad porque la cosa no avanza a nivel normativo sí que tenemos la normativa que se aprobó de ordenanza municipal de San Cugán del Vallés que sí que permite el uso de plataformas y tal pero todavía ese proyecto todavía está en fase de gestación por decirlo así todavía no se ven en la calle los remolques y en Barcelona estamos igual que estábamos antes del verano y desde hace tiempo pero sí que hemos visto que ha aparecido este tricilift de fleximodal que es una especie de fusión de lo que era su remolque con la bici entonces ahora es un triciclo ya no es un remolque con lo cual tiene potencial yo creo que con eso lo que han hecho es como estaban viendo que el tema de los remolques en algunas partes no estaba muy claro especialmente en España o sea que el uso de conectar un remolque a una bicicleta además de las consideraciones técnicas que a veces hay gente que se le ocurría conectar un remolque que te lleva un palet que lleva 200 kilos ahí y lo querías enchufar a una Bronton ¿sabes? a una bici plegable pequeña entonces yo creo que han dicho mira creamos la parte delantera que sería convertir todo en un triciclo que tampoco yo creo que lleva un desarrollo de la leche y han sacado un producto pero hace muy poco esta semana lo han presentado creo que lo van a mostrar en el Festival Internacional de Cargo y el tema de los remolques en general en España pues es una cosa que tiene que seguir abordando la DGT pero que también al no ser exactamente remolques sino plataformas pues yo creo que sí hay una vía para poder usarlos y ejemplos hay hay gente que está usando remolques para repartir mercancía en Mallorca en Vitoria Eraman que lo está haciendo genial en Barcelona hay gente que ya está usando estos remolques también entonces bueno vamos a confiar que en breve esto sí que despertará mientras tanto pues el que Fleximodal haga un triciclo para que su remolque de enganchar palets pueda ser más fácil de adquirir pues está genial o sea que lo veremos ahí en el Festi la semana que viene viendo las fotos me parece el triciclo más minimalista que ha existido nunca en la historia porque son dos hierros es la U es la U que que agarra la plataforma la caja que la caja tiene su propio sistema de ruedas y por tanto se puede sacar y poner y ya está es la U que le han puesto la rueda y le han puesto el asiento y los pedales eso es y es que también ellos tenían la plataforma más minimalista porque era una U o sea todo lo demás Carla Cargo Hinterger o sea todo este tipo de remolques que existen para llevar cargas hasta ahora pues es con la plataforma entera la ventaja de esto es que te coge un palet la desventaja es que no puedes transportar algo que no sea un palet pero bueno un palet quien no puede encontrar un palet hoy en día ¿sabes? que bajo aquí a la calle y seguro encuentro un palet así que bueno y a nivel de estabilidad igual no lo sé habría que probarlas a ver si la semana que viene pues podemos probarlas y con carga y tal y ver qué tal se comporta una y la otra a nivel de seguro la gente de Fleximodal lo ha hecho bien ha hecho los deberes no creo que lo hubieran lanzado incluso sin tener las pruebas y los permisos esto siempre sobre todo si lo quieren vender principalmente en Alemania que es donde se está concentrando todo esto Alemania ratifica su propósito de reparto dentro de los centros ciudad solamente con bicicletas ninguna furgoneta en 2030 se ratifica o sea que que sigue siendo la bomba pensar y aquí en el Ayuntamiento de Madrid lo que estamos lo que se nos ha ocurrido es poner horarios para que las furgonetas entren una detrás de otra con su propia reserva vía móvil pero bueno en eso estaría bueno has visto en Nueva York que ya ha salido creo que ya había salido hace un tiempo pero ahora ha vuelto a salir esta ley que permite de alguna manera que los ciudadanos puedan denunciar cuando hay una invasión del carro y el bici y por lo que me ha parecido entender no solamente un ciudadano hace la denuncia del carro y el bici sino que esa multa que pagará esa persona por haber aparcado el vehículo allí una parte de esa multa va para la persona que lo ha denunciado es decir que puedes ganar dinero denunciando a invasiones del carro y el bici vale vale joder fíjate pues así estamos se nos viene el Black Friday así que a ver cómo va a ser la locura que vamos a ver en nuestras ciudades y que la solución está ahí luego por otra parte está creciendo el número de flotas de bicis de carga en la ciudad de España no se habla mucho de ello porque bueno todo el mundo está centrado en hacer su trabajo pero por ahí ha entrado una nueva franquicia que se llama Urbit por ejemplo aquí en Madrid en Barcelona que han comprado varios triciclos de BKL el fabricante de Sevilla y los veo repartiendo o sea que están están a tope el otro día estuve hablando con uno de los chavales que reparte y preguntándole un poquito la experiencia cómo lo estaba tratando la policía cuando le ve con el triciclo por la ciudad y bueno cero cero problemas y bueno sobre todo comentarios así de de que cada vez esto les va o sea que Urbit ha nacido con un propósito de hacerlo todo con bicicletas y me parece que es una apuesta fuerte o sea se han hecho con triciclos con cajones grandes parecidos a los que llevabais vosotros en Vanapedal y y bueno los veo todas las mañanas los veo porque pasan por aquí al lado del taller a ver más novedades por allí ha sacado una marca convencional que es Cube que es un fabricante especializado en bicis de montaña principalmente me imagino que toca todos los palos pero ha sacado una bici de carga ¿cómo te escribe? Cube Cube Bikes seguro que puedes entrar incluso en Google si pones Cube Bikes Cargo Bike No C A C U B B B Cube Yes Yes Got it Entonces ahí pues ves un movimiento del sector que pues se están apuntando se están apuntando a ser bicicletas bicicletas de carga empresas que hasta ahora pues hacían bicis tradicionales o sea que no nos extrañará que un día aparezca Specialized Scott otras marcas Es una marca es de gama alta esto ¿no? de bicis de suporte ¿no? La Cargo Bike que han sacado es de super gama alta de hecho creo que cuesta unos 7000 euros creo que solo la comercializa una sola tienda aquí en España que está en Madrid y que vende online que es ebikes bike.es y pero bueno es un movimiento interesante y luego las marcas de coches y yo creo que están a punto de ¿te acuerdas cuando Volkswagen sacó su Cargo Bike esto fue hace como 4 o 5 años y y entonces se se pusieron como por bandera de que iban a trabajar la bici de carga con tanta importancia como como la bici como la bici como sus coches así que yo creo que en breve veremos que se apuntan también los 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 concesionarios a vender bicicletas de carga de hecho está pasando una cosa en el sector de ciclismo que afecta directamente a los talleres que es que empresas de reparación de coches como Midas y Norauto están ofreciendo servicios de reparación de bicicletas ¿te suenan estas empresas? hombre sí claro vale pues están ahora abriendo una línea de negocios de reparar bicis así que bueno cambios en el sector en los talleres de convencionales de coches los talleres convencionales de coches ahora tengo un espacio para que lleves a reparar tu bicicleta que bueno ¿cómo lo ves? ¿te parece bueno? bueno no sé simplemente es lo que está pasando ya está pero bueno a muchos talleres no les mola o sea esto no no lo reciben muy bien pero bueno no sé esto es lo que está pasando no sé si están haciendo bien o mal pero pero están ahí y luego cada vez más nace la idea de las tiendas de bicis que no venden bicis sino tiendas de bicis que son solamente de talleres así que bueno bueno nada está el sector ciclismo que es la tarta grande pues está haciendo un montón de cambios ahora mismo como grandes es que se están difuminando las fronteras porque con todo el tema de la electrificación ¿no? de las de las bicicletas con asistencia eléctrica de las bicicletas eléctricas de los patinetes eléctricos de las motos eléctricas al final acaba siendo un poco difuminado esa frontera y eso tiene implicaciones a nivel a nivel normativo y a nivel de salud ¿no? porque en cuanto pierde los pedales deja de ser movilidad activa ¿no? pero desde el punto de vista de un taller claro ya no tiene mucho sentido o cada vez tiene menos sentido creo yo un taller especializado en motos o en coches o en bicis sino que al final todo el tipo especializado en todo ¿no? o sea que entras ahí con lo que te mueves y ya está entonces claro ahí están pasando varias cosas que a lo mejor no son de nuestro ámbito ponernos a analizarlas como es el abandono del coche sustituyéndolo por bicicletas o ciclomotores o patinetes entonces bueno por eso por eso está ocurriendo esto volviendo al ámbito de la cargo bike creo que en España ya en los decatrones se puede comprar una bicicleta de carga que es el modelo solo me sale el long john que es el el long tail exactamente el long tail que es los modelos que se parecen a la yuba o que se parecen a la bicicapase y bueno creo que ha salido con un precio bastante competitivo de hecho me parece que si metes los nombres de las marcas con las que compite con yuba o con bicicapase como han pagado la publicidad en cualquier google de España sale la publicidad del decatrón y sale la bicicleta para que la compres así que mira aquí me sale dos mil dos mil ochocientos claro cuando fíjate que la yuba el mismo modelo de yuba cuesta mil euros que es la combi que para hacer una cargo buy por mil euros está súper bien entonces yo creo que esto se lo va a llevar quien quien empiece a hacer la mejor presencia online y hablo de decatlón o cualquier tienda que esté compitiendo en la venta de bicicleta de carga no importa en qué ciudad esté y luego tiendas que están solamente centradas en el online y que están empezando a vender bicis de carga también y que por ahora no son como muy visibles pero simplemente tienen buena presencia online vendiendo bicis eléctricas por ejemplo este es como el caso de ebike.es que tiene que tiene el dominio además y tiene un buen dominio y puede vender bicis bicis de carga mira Rad Power preguntan por aquí la bici de barrio Rad Power tiene una bici muy chula pero contactar con Rad Power es prácticamente imposible o sea es bastante difícil traer cosas desde Estados Unidos si no tienen una plataforma en Europa para hacerlo fíjate que Juva Bicycle lo hizo así Juva está en California pero creó Juva Europa que está en Francia y desde Juva Europa pues lo hacen muy bien y Juvas el modelo combi en España se está vendiendo muchísimo sobre todo gente que quiere llevar a sus niños pequeños en la parte de atrás en una parrilla extendida bueno el modelo combi y este modelo que es el que tiene el decatlón yo creo que es el best seller del año que viene o sea para temas de familias fíjate que la bicicleta de carga con cajón de madera delantero tipo backfist es genial o tipo bullet es genial para llevar a los niños pero el modelo de llevar a los niños atrás es más económico es más práctico los padres tienen sensación de que estorban menos y como es un tema de es que yo quiero solo para llevarles al cole luego me vuelvo a casa y cojo mi coche jaula y me voy al trabajo o sea que no no se plantean que se van pero por lo menos ir al cole si se están planteando llevarlos en bicicletas es más parecida a una bici normal la rueda de adelante es igual el manillar es igual es idéntico mucho más adelantado y a lo mejor da un poco más de reparo cuando no la has cogido nunca es como un poco más diferente de conducir y en cambio la long tail siempre parece una bicicleta más normal solamente es un poquito más larga de atrás y puedes llevar dos críos y puedes llevar también un adulto detrás claro puedes llevar un adulto y puedes llevar o sea que también esta restricción que hay en España de tengo miedo de llevar a un adulto o si llevo más de dos niños y tal en Europa no existe de todas maneras la gente lo hace aquí yo he visto en la biciclítica gente llevar en la Union a su pareja ahí en la plataforma y tres horas por todo Madrid pero bueno se sentirá un poco arropado o cuando hay eventos por aquí de Alicats que organiza los colectivos que hacen estas carreras pues eso lo ves y no creo que tengan problema el tema es que desde alguien que entra nuevo en esto es como la bici más amable para entrar y de precio también está bastante bien así que yo creo para familias eso va a ser el boom ¿Quieres más novedades? a ver novedades por ahí están ya te digo que hay muchas iniciativas te digo por la gente que con la que hablo cada semana que está lanzando empresas de reparto pero muy como ya entrando en nichos ¿sabes? por ejemplo me han llamado como empresas que quieren montar pequeños globos en ciudades pequeñas para atender el tema de restaurantes y de comidas y lo quieren hacer con cargo buys y con cajas que no sean muy grandes y mira y ahora que está que está por aquí Juan de Eraman me ha recordado la experiencia que están haciendo ellos ahora con la gente de ay ¿cómo se llaman? Easy Easy Top y si es como un tema de comidas que han montado en Vitoria y que todo el reparto de la comida se lo hace Eraman con las Omnion y creo que también estaban empezando a usar la plataforma pero es como un pequeño globo que está situado en Vitoria con comida muy top que además tiene como muy bien montado el tema de la publicidad y de promoción y entonces ellos se encargan de hacer todo el reparto con bicicletas dentro de Vitoria y está genial o sea me recuerda también lo que hace esta bicicleta que está en Copenhague que se lleva toda la comida en la bicicleta de carga y entonces llega a algún lugar se despliega y te cocina ¿sabes? y es como el cycle cooking que no es una sola bicicleta que ya tiene montado como una especie de empresa donde no sé que tendrá exacto y entonces tiene a la vez como varias bicicletas por toda la ciudad pues una con cumpleaños otra con una boda y es un modelo sostenible y súper chulo o sea que a este tío le deberíamos entrevistar alguna vez sí por supuesto igual lo encontramos ahí en Amsterdam no lo sé la semana que viene el caso es que tú lo has comparado con Globo y aparentemente es como la misma solución de repartir la comida con la bici pero claro si hacerlo con una empresa local tanto de reparto como de evidentemente del restaurante seguramente esta empresa pues con Eraman y tal están haciéndolo de forma regular con una buena sí son como partners en cuanto a los traders de contratados en las condiciones laborales más dignas sí no tienen nada que ver con Globo era un ejemplo de Miniglobo y la empresa que hace la comida súper top de el chef que tienen la comida que proponen yo creo que hasta el empaque que utilizan está está muy guay o sea que también los podemos traer si es que ahora empieza como la temporada y podemos entrevistar a gente que está haciendo cosas con con Cargo Vice así que bueno pues no hay mucho más para para repasar yo creo que con pues la semana que viene haremos esto tanto si vamos todos como si no estaremos pendientes de lo que pasa en el congreso de Cargo Bikes en Amsterdam entonces ahí habrá muchísimas novedades intentaremos sacar entrevistas y vídeos por un tubo y después de eso pues sí seguimos con el ritmo que podamos seguir ojalá que pueda ser semanalmente y podamos ir entrevistando a gente y comentando cosas porque vamos parece que no pero no para de haber novedades hay muchos hay muchos movimientos ahora en el sector lo único que estaría bien entre tú y yo sería para Planeta Cargo Vice ordenarlo por temas de nuevo volver a ver si ha habido algún cambio en el tema de los hubs o cómo está enfocándose ahora novedades por ejemplo si es verdad que aunque estas son las más recientes hay un par de triciclos de carga que vale la pena mencionar que nos hemos entrado a fondo por ejemplo hay uno italiano que es bastante compacto que es todo de carbono que vale la pena traer aquí para mostrarlo un poquito y que la gente lo conozca están ahí y están a tope están vendiendo a tope este producto pero ya sabes dónde o sea principalmente en Germany que son los que están y por qué en Germany en Alemania se está moviendo esto también pues por las ayudas que hay y por y por toda esta filosofía que hay que hay por detrás así que bueno con este mensaje de la tía abuela nos despedimos muy bien pues Carlos muchas gracias por ponernos al día y lo dicho la semana que viene pues seguro que algún directo como mínimo caerá desde Amsterdam vale venga Jordi pues un placer como siempre chao venga gracias a todos hasta luego pues un placer hasta luego